Hoy se cumplen 7 años de la mega marcha que movilizó cientos de miles de personas en Los Ángeles, California. Fue un claro mensaje de los inmigrantes para demostrar que no estaban dispuestos a ser tratados como criminales. Moisés González nos informa más. El 25 de marzo del 2006, alrededor de 750 mil personas marcharon por las principales calles del centro de Los Ángeles, en lo que fue denominada la manifestación pro inmigrante más grande de toda la historia. Ninguna comunidad se había movilizado de esta forma. La convocatoria a la protesta comenzó en respuesta a la propuesta legislativa conocida como HR4437, que criminalizaba a los inmigrantes indocumentados. Criminalizaba cualquier acto en el cual cualquier persona indocumentada estuviera presente. Transportar a un indocumentado o darle inclusive agua o darle un taco a un indocumentado estaba penalizado. Entonces nuestra gente no resistió eso y justamente fue cuando salimos a marchar. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, al menos 750 mil personas marcharon al ayuntamiento aquella mañana, pero medios de comunicación y activistas calculan fueron muchos más. Nosotros sí creemos que llegó entre el millón y millón y medio, que es la cifra que más o menos alcanzamos a ver desde las gráficas que tomaron desde el aire los helicópteros. Y realmente creemos que con una gran cantidad como esa, pues volveremos a hacer otras cosas también muy importantes. El día de mañana activistas y grupos proinmigrantes se reunirán aquí en la iglesia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles para conmemorar este histórico evento y seguir promoviendo la marcha del próximo 30 de marzo. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV.